La Secretaría de Educación realizó el pasado jueves 17 de noviembre la Cátedra Municipal de Prevención en Drogas. Esta cátedra tuvo como finalidad orientar a los padres de familia frente a esta problemática, la cual viene afectando en gran medida a la población escolar del municipio. La conferencia trataba de la responsabilidad del padre de familia frente al adolescente consumidor y cuando hablamos de adolescente, especialmente ese joven en edad escolar, sabemos que los colegios de Sonson vienen siendo afectados por uso de sustancias psicoactivas y dentro del plan de desarrollo se tenía planeada la cátedra para padres de familia en tema de drogadicción. Lo primero es que los padres de familia son el entorno protector más importante en la vida de un niño y una niña que es importante fortalecer la comunicación, el cuidado, la responsabilidad, educar en el amor y la exigencia y por supuesto, digamos, siempre estar dispuestos a acompañar a los hijos en las situaciones que se vayan presentando. El ejemplo siempre es la mejor herramienta y no podemos exigir lo que nos damos. El ejemplo educa. Hablamos mucho, pero si no tenemos actos coherentes con lo que decimos, estamos haciendo la tarea a medias. La baja participación de los padres de familia fue la principal limitante durante la realización de este evento. ¿Cuántos padres de familia tenemos formando parte de la comunidad sonsoneña para venir? La cantidad tan poco representativa porque yo digo que donde lo hubiéramos mirado por colegios, serían muy poquitos los asistentes. Yo pienso que lo importante es que los que vinimos podamos aprovechar al máximo esta oportunidad que está brindando la Secretaría de Educación, la Alcaldía Municipal y que nos comportamos en multiplicadores porque realmente, como dijo Wilson, no estamos ajenos, no es un secreto. Si nuestras instituciones están inundadas de drogas, nuestros barrios están igual o peor. De todas maneras hay muchas cosas que uno desconoce. Uno cree que uno se las sabe todas y así no es. Incluso me ponía a ver ahorita en los videos que muestran drogas que uno no conoce, que un papelito, que no sé qué. Muy rico porque está uno más alerta. Y muchas veces uno como mamá, como dice la doctora, uno no conoce los hijos. Debido al trabajo, que uno está empeñándose en otras labores, en otras cosas, los deja solos y uno no sabe qué es lo que está pasando con ellos. Entonces estas cosas le sirven a uno para abrir más los ojos y estar más pendiente de los hijos. Los padres de familia que requieran una mayor asesoría sobre esta temática la pueden obtener acercándose a los docentes orientadores de las instituciones educativas o a los profesionales de la salud de las diferentes instituciones del municipio.